Música Orgullosos de nuestras raíces, de nuestra gente, de nuestra historia. Durango, el corazón de México. Durango, esta es mi tierra, Durango. Artista invitado, Fátima Aragón. ¡Comenzamos! Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fátima Aragón y es un gusto estar esta tarde aquí en las bonitas instalaciones de nuestro querido Iset, agradeciendo esta gran oportunidad que nos han dado a todos los artistas. Yo traigo unas canciones para todos ustedes. Es algo, un recorrido por todas las grandes voces de los ochentas, esperando lo disfruten y sea de su agrado. Muchísimas gracias. Déjame volver, volver contigo. No hay trucos, ni juegos de palabras, es que no encontré otra forma más sincera de decir, déjame volver, volver contigo. Yo no puedo soportar serenamente, ni el futuro, ni el presente, sin ti déjame volver, volver contigo. Te lo digo, mordiéndome los labios, no me importa lo que pase, ni me importa el que dirán. Seré tu amante o lo que tenga que ser, seré lo que me pidas tú. Amor, lo digo muy de veras, haz conmigo lo que quieras, reina, esclava o mujer. Una gota de tu amor cayó en mi alma, y entre un mar de sábanas blancas te pedí, amame. Fuiste labios de amor, fuiste labios de amor, fuiste cuerpo y ardor, yo estaba ardiendo. Fuiste lluvia menuda y viento, te pedí, amame, amame. Como lo hiciste ayer, amame, amame, como la llena de encina, amame. Amame, vida mía, amame. Con el corazón destrozado y el rostro mojado, soy tan desdichada, quisiera. Morirme. Mentiras, todo eran mentiras, los besos, las rosas, las falsas caricias que me entremecieron. Él me mintió, él me mintió, él me mintió, no me amaba, nunca me amó, él dejó que lo aburara, él me mintió, él me mintió, él me mintió. Con todo el amor que juraba, jamás hubo nada. Yo fui simplemente otra más, yo fui simplemente otra más que lo amaba. Mentiras, 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 palabras al viento, tan solo un capricho que el niño tenía. Él me mintió, él me mintió, él me mintió, él me mintió, no me amaba, nunca me amó, él dejó que lo aburara, él me mintió, él me mintió, él me mintió. Cuando supe toda la verdad, señora. Señora, ya era tarde para echar atrás, señora, ya era parte de mi vida y él, mi sombra. Cuando supe que exististe, señora, ya mi mundo era solo él, señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma. Él me dijo que era libre como el mismo aire que era libre como las palomas que era libre y yo le creí. Ahora es tarde, señora. Ahora es tarde, señora. Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como el mismo aire que era libre Y yo le creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Ahora nadie puede apartarlo de mí Cuando supe toda la verdad Señora, ya era tarde para echar atrás Señora, ya era parte de mi vida y él Mi sombra Cuando supe que existía usted Señora, ya mi mundo era solo él Señora, ya llevaba dentro de mi ser su aroma Él me dijo que era libre Como el mismo aire que era libre Como las palomas que era libre Y yo le creí Y yo le creí Y ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí Él me dijo que era libre Como el vagabundo que era libre Como el vagabundo que era libre Como la hoja seca que era libre Y yo le creí Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora es tarde, señora Ahora nadie puede apartarlo de mí 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 Esta canción que dice así Ven, si eres hombre ven a verme Y háblame cara a cara, frente a frente Dímelo Un cobarde y mentiroso como tú Sin valor, sin dignidad Sin valor, sin dignidad Un yo Que he dejado todo por seguirte a ti Y que he dado mucho más sin que a nadie a ti Entregado de mi vida lo mejor Y hoy me llamas y me dices simplemente adiós Mentiras Mentiras, mentiras Tú me enamoraste a base de mentiras Mentiras, mentiras Me alimentaste siempre de mentiras Mentiras, mentiras Que se clavan en mi pecho Mentiras Mentiras Que me matan en mi cuerpo Mentiras Mentiras Que me matan, que se ríen de mí Mentiras Yo He dejado todo Por seguirte a ti Y te he dado mucho más Que nadie vi He entregado de mi vida Lo mejor Y hoy me llamas Y me dices simplemente Adiós Mentiras Mentiras Tú me enamoraste A base de mentiras Mentiras Me alimentaste siempre De mentiras Mentiras Qué estúpida Que siempre te creí Mentiras Mentiras Que se clavan en mi pecho Mentiras Mentiras Que se clavan en mi pecho Mentiras Mentiras Que me matan, que se ríen de mí Mentiras 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 Muchísimas gracias Quedó esta bonita canción Para todos ustedes Continuamos Con la música De estas grandes divas De los ochentas Continuamos. Para revisar mis sueños quedaré, por donde empezar, ¿cómo realizaré tu tan lejano amor? Lo único que sé, es que ya no sé quién soy, de dónde vengo y voy. Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás solo, tú y nadie más. Y me duele al pensar, que nunca me oserás, de mi enamorarte. Mira que el día que de mí te enamores yo, voy a ver por fin de una vez la luz. Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud ese día que, el día que de mí te enamores tú. Voy a ver por fin de una vez la luz. Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud ese día que, tú de mí, amor, me enamores. Desde que te vi, mi identidad perdí, en mi cabeza estás solo, tú y nadie más. Y me duele al pensar, que nunca me oserás, de mi enamorarte, mira que... El día que de mí te enamores yo, voy a ser feliz y con puro amor. Te protegeré y será un honor dedicarme a ti y sugera a Dios. El día que de mí te enamores, voy a ver por fin de una vez la luz. Y me desharé de esta soledad, de la esclavitud ese día que, tú de mí, amor, te enamores. Yo veré por fin de una vez la luz. Enamórate. Muchísimas gracias. Continuamos con la música para todos ustedes. El amor no dura siempre, no es eterno, ya lo sé. Se consume poco a poco, se nos muere, ya lo ves. Conservar viva la llama del deseo, no es tan fácil. Abrázame. Si te gusto, si me quieres solamente para ti. Si te atraigo todavía, si te puedo hacer feliz. No permitas que otro hombre se nos cruce, vida mía. Abrázame. 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 Hazme amor, el amor, que la noche es fría. Abrázame. Abrázame. Hazme amor, el amor, que la noche es fría. Abrázame. 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 Que son celos, porque no tienes motivos Abrázame Abrázame Haz mi amor, el amor que la noche es frío Abrázame Haz mi amor, el amor mata la rutina No quiero traicionarte Seamos como amantes Abrázame Haz mi amor, el amor que la noche es frío Abrázame Haz mi amor, el amor mata la rutina No quiero traicionarte Seamos como amantes Abrázame 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 Sin él Se ha acabado el camino Y ahora no sé a dónde ir Y hasta siento que la tristeza Se acerca y me empieza a seguir Hoy sé Que mi vida no era tan mía También era ver Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esa llama que quise apagar Y que nunca podré No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él Sin él Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero se fue Lo dejé partir Y hoy no sé vivir Sin él Sin él No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero se fue Lo dejé partir Lo dejé partir Lo dejé partir Y aún no sé vivir Sin él Sin él Hoy sé Que mi vida Que mi vida también era mía Y también era fe Y mi orgullo se empieza a caer Y de nuevo se empieza a encender Esta llama que quise apagar Y que nunca podré No quiero esta vida No quiero esta vida No sé qué hacer No quiero esta vida Sin él Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero se fue Lo dejé partir 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 Y hoy no sé vivir Sin él Sin él No quiero esta vida No sé qué hacer Sin él Sin él no la puedo entender Hoy sé que lo amo Pero se fue Muchísimas gracias Gracias Es así Amigos Simplemente amigos Y nada más Pero quién sabe En realidad Lo que sucede Entre los dos Si cada quien Llegando la noche Finge un adiós Cuánto daría Por gritarles Nuestro amor Decirles que al cerrar La puerta Nos amamos Sin control Que despertamos Abrazados Con ganas De seguir Amándonos Pero es que en realidad No aceptan Nuestro amor Siempre Siempre Con mirada Siempre Nos damos Todo el amor Hablamos Sin hablar Todo en silencio En nuestro andar Amigos 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 Que nos amamos Que nos amamos Sin control Que despertamos Abrazados Con ganas De seguir Amándonos Pero es que en realidad No aceptan No aceptan Nuestro amor Amigos 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 Yo te doy Toda mi vida Y hasta más Quisiera Sabes bien Que soy tan tuya Hasta que un día Me muera Pero ves Que al engañarme Te engañas Tú mismo Por tu altivez Por esas cosas Que tú haces Conmigo Quiero evitar Que Dios Te den Un castigo Me iré Pues así Lo has querido Pues mira tú Como te ríes Como juegas tú Con la esperanza Que yo he puesto En ti Con todo lo que yo En ti Creí Es lo mejor Te igual a libre Si tú vas a ser El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Como tu mujer Lo mismo Por tu altivez Por tu altivez Por esas cosas Que tú haces Conmigo Quiero evitar Que Dios Te dé Un castigo Me iré Pues así Lo has querido Pues mira tú Pues mira tú El hombre aquel El hombre aquel Que siempre quise ver Aunque a tu lado No me pueda ver Como tu mujer Aunque a tu lado Cuando me pueda ver Como tu mujer Como tu mujer Muchísimas gracias Lo he No me está